Bolsa Echel Bolsa Rose Caja Rose Caja Ver ¿Qué diferencia, Hey? Ahora te lo explico Ver Rose Trae 500 unidades, tamaño del 0 al 9 Dentro contiene bolsitas separadas cada una por el número 1-0, 1-1, etcétera, etcétera Caja Rose trae 500 unidades, del 0 al 9, separadas por cada número La única diferencia con la bolsa Rose es que viene en caja dura Para mejor almacenado Bolsa Echel trae 500 unidades, del 0 al 9 Pero cada bolsita individual, a diferencia de las anteriores Cada bolsita individual trae todos los números Permite fraccionar y poder ofrecer cantidades más pequeñas Caja Ver Trae 500 unidades, del 0 al 7 Estos son los números más usados Es ideal para comprar para reponer los faltantes de la caja bolsa Rose Los tips de todas las presentaciones, saniguales, la misma calidad y tamaños No unja y diferencia de calidad por color Apoya mi contenido